Eh, eh, hasta que lo hagamos bien. Bueno, aquí agancha. A ver, hemos hablado del concepto de que mientras el balón está en el aire tengo libertad de mover los pies todo lo que quieran, ¿vale? No estoy atado por el balón, ni por las reglas de los fasos. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar sobre esto. Para atacar uno contra uno. Entonces, os apartéis un poquito. Yo tengo aquí en dos canastas. Entonces, lo que voy a hacer es jugar con el cambio de mano y después de cada cambio de mano voy a dar unos pasitos para avanzar, ¿vale? Uno, dos. Uno, dos. No, no, tú no me lo puedes quitar. Tienes que estar aquí. Juego sobre ello. Juego sobre ello. Y cuando quiera arranco una canasta a la otra. ¿Entendido? Pero disfrutar del movimiento. No lo hagáis a la primera. Jugar con ella un poquito y luego ya decidís. Pero ahí tiene que haber no solo cambio de mano. Que a veces hacéis cambio de mano y no hay cambio de valor. Sino también movimiento de pies. A un lado. Ya, contra ella. Aparte ahora ya, Alexandra, que no puede trabajar. Pero cambia de mano, cambia de mano. Eso es, cambia de mano. Cambia de mano. Muevete también a la ancha. Eso es, eso es. ¿Vale? En un momento dado, una canasta o la otra. ¿Ya? Vamos. Venga, siguiente. No, una vez cada una. Ya. Venga, tía. No, no, no. Alexandra, espérate. Esperamos fuera del círculo. No, no. Esperamos fuera del círculo. Venga, ya. Mueve pies. Bien, siguiente. Venga, ya. Inés. Los pies. Más rápido, Inés. Mueve los pies más rápido. No, hay que mover los pies más rápido. Luria. Ya. Mueve pies. Pero más rápido. Sigue. Mueve pies. Mueve pies. Mueve pies. Ahora. Muy bien. Venga, Paula. Ya. Arancha, venga, ya. Mueve pies. No, cambia de la mano. Mueve pies. Mueve pies. Venga, Paula, tienes que seguirla. Venga, Alexandra. Cambia de mano. Mueve pies. Mueve pies. Mueve pies. Mueve pies. Qué bien, corazón. Muy bien. Bien intentado. Vamos. Ya, Andrea. Ya. Mueve pies. Mueve pies. Venga, muy bien. Fenomenal. Siguiente, ya. Venga, Noe. Mueve pies. Muy bien, Noelia, mi amor. Muy bien. Eso es. Venga, Paula. Mueve pies. Muy bien, Paula. Muy bien, Paula. Fenomenal. Ya. Mueve pies. Mueve pies. Bien. Una vez cada una. Cambia de mano, Paula. Cambia de mano. Mueve pies. Cambia de mano. Mueve pies. Cambia de mano. Eso es. Fenomenal. Siguiente. Vamos, Noe. Paula.